Lo primero es, cuando llegamos, que estamos con las pilas bien cargadas, que estamos con energía, es plantearnos, o sea, hacernos dos propósitos. Por un lado, seguir una alimentación más ordenada y más equilibrada, y por otro lado, muy importante, hacer ejercicio también, ¿de acuerdo? En un mínimo unos tres días a la semana. En cuanto a esta alimentación organizada y más equilibrada, es algo tan sencillo como tomarnos una hora, no más, y planificarnos qué es lo que vamos a comer durante toda la semana, hacer nosotros mismos nuestro planning semanal, evidentemente, siguiendo algunos consejos básicos, como intentar comer lo más variado posible, seguir todas las frecuencias de alimentos que nos recomiendan, introducir fibra en los alimentos, en los cereales que estemos comiendo, etc. Pero muy importante, planificar qué es lo que vamos a comer, para poder así, de ese modo también, planificar las compras, no llegar a casa y, bueno, un poquito a ver qué es lo que me encuentro en la nevera, por ejemplo. Empezar con un buen desayuno, realizar cinco ingestas al día. Esto es básico, no debe pasar más de tres a cuatro horas entre una ingesta y otra. No debemos nunca tener hambre, debemos tener apetito, comer bien y comer de todo. En las comidas principales, lo que es comida y cena, deben haber tres grupos de alimentos básicos. Por un lado, alimentos ricos en carbohidratos, que si son integrales mejor, como antes estábamos comentando. Por otro lado, un alimento proteico, es decir, carnes, pescados, mariscos, huevos. Y por otro lado, fundamental, que lo descuidamos mucho, un alimento vegetal. Pueden ser verduras, ahora en verano puede ser un gazpacho, por ejemplo, ensaladas también, ¿de acuerdo? Y el postre. No saltarnos el postre, incorporar en el postre un lácteo o una fruta. De este modo, al cabo del día, pues acabaremos haciendo estas raciones de fruta, verdura, estas cinco raciones que nos recomiendan que hagamos tres en cuanto a frutas y dos en cuanto a vegetales. Beber agua también, beber agua. No hace falta, no todo el mundo tiene por qué llegar a beber dos litros, ¿vale? Pero beber entre un litro, un litro y medio, depende de los alimentos que estemos comiendo. Pero necesitaremos más agua o menos. Es fundamental mirar que estemos hidratados con el color que tenga nuestra orina. Si nuestra orina es clara, es que estamos bien hidratados. Igual con un litro y medio al día tenemos bastante también. ¿Por qué? Porque estamos comiendo frutas, verduras, sopas, etcétera, etcétera.